El Consejo Municipal tramita el proyecto de acuerdo 019 de este año que establece los estímulos en Barranca Bermeja a creadores y gestores culturales. Sobre el particular ha hablado Arnulfo Bastos, miembro del Consejo Municipal de Cultura. Tante dado que, pues primero que es mandado por un acuerdo municipal el 016 del año 2012 y pues así mismo un juez de la República estableció que se implementara este proyecto de acuerdo que estimula la cultura y pues a la fecha todavía no se ha sancionado. Ya surtió el primer debate en comisión, fue una ponencia positiva por todos los concejales de la comisión y ahorita estamos en la tercera, digamos, sesión de plenaria que ha sido aplazada para el debate en plenaria de estos estímulos a la cultura que son muy importantes para todos los sectores artísticos y culturales de Barranca Bermeja. El ponente de esta iniciativa es el concejal del Polo Democrático, Yacer Cruz. El proyecto es un proyecto que beneficia al sector cultural y es un proyecto que ellos lo están esperando hace muchos ratos y claro, se ve el ambiente positivo para darle la alegría a esas personas que han sacrificado mucho en el tema cultural, que han dedicado mucho tiempo de su vida en ese tema. Ahí estamos, precisamente estamos tocando ese punto porque hay un recurso. Lo único que se hizo fue la modificación porque el gobierno lo estaba implementando a tres meses, ya lo modificamos a seis meses para que ellos puedan arrancar, pero estamos empezando apenas el tema del articulado. Este acuerdo regulará la entrega de estímulos mediante convocatoria a gestores y creadores culturales de Barranca Bermeja.